Había la creencia que el jardín del Edén que Dios creó para Adán y Eva existía realmente en algún lugar del mundo. Tenían la convicción de que se hallaba situado al sudoeste del océano Índico, hacia el trópico de Capricornio. Se cuenta que un viajero inglés anduvo por la región buscando el Edén y cuando llegó a Mauricio no dudó en afirmar que lo había encontrado. Iniciar un viaje siempre produce la emoción de lo inesperado, lo sorprendente, de nuevas expectativas, fantasías y esperanzas. ¿Qué nos deparará el viaje? ¿Belleza? ¿Descanso? ¿Diversión? ¿Nuevos paisajes? ¿Nuevas formas de vida? ¿Encuentros inesperados? ¿Amores? Dicen que Mauricio es el país del amor. Parece que así lo decidieron los europeos desde hace tres siglos, cuando Bernadette de Saint-Pierre halló en Mauricio ese paisaje diferente para situar a sus amantes Pablo y Virginia. También Baudelaire se enamoró de una mujer criolla y Joseph Conrad dijo que era la isla de la fortuna. Pero el más contundente en sus creaciones literarias fue Mark Twain, que no dudó en afirmar que Dios creó Mauricio y después el paraíso. El aeropuerto de Mauricio está situado al sudoeste de la isla, cercano a la ciudad de Maéburg. Es el primer contacto del viajero con su flamante destino. Esa sensación de encontrarse envuelto de calidez aumenta con la bienvenida acogedora de las gentes de Mauricio, que ya a pie de avión quieren ofrecer al visitante su hospitalidad. Un calor húmedo impregna casi al instante la piel de quien no está habituado al clima tropical. Ahí empieza la primera aproximación al país. Estresas carreteras se entrelazan por toda la isla para ir a cualquier punto de él. El mar y el agua serán compañeros de viaje durante toda la estancia. Las abruptas e inquietantes montañas son el contrapunto a la serenidad que ofrece el contemplar el vaivén de las barquichuelas en la laguna. La vista recorre impaciente los dos márgenes de la carretera. Colores, olores y formas que sumergen en la esencia del país. Y de repente una casualidad. Una parada espontánea ofrece el primer encuentro con las gentes de Mauricio. Se les intuye sencillos, amables y acogedores, ofreciendo el saludo al recién llegado. Por la ventanilla entra una brisa que hace más soportable ese calor húmedo y que mueve las olas del mar con la cadencia suave y reposada del sur. La llegada al hotel depara otra sorpresa agradable. Suelen estar ubicados junto al mar, como es el caso del hotel La Residencia, situado en la costa este. Un paraje ilírico en la playa de Belmar, una de las más largas de Mauricio. Su arquitectura combina eregancia y tradición, haciendo que sus huéspedes retrocedan en el tiempo hasta acomodarse en el estilo colonial de los años 20. Un refugio donde los cuerpos y las mentes pueden relajarse y eliminar la fatiga que supone la jornada de viaje. Un lugar que propicia el encuentro y el diálogo distendido. Gracias por ver el video. Largas playas blancas formadas por una alfombra de coral contrastan con las rocas negras, lava convertida en basalto. Esas piedras oscuras hacen de contrapunto a la espuma blanquecina que forman las olas al topar con la barrera de arrecife. Ese anillo coralino que rodea la isla a un kilómetro de distancia. La mayor atracción es el mar. Tomar el sol, pasear, sumergirse en el verde esmeralda del agua es una delicia para los sentidos. Los que prefieran el ejercicio pueden disfrutar de las diversas actividades deportivas y acuáticas que ofrece el complejo hotelero. Descanso, sensualidad y algunas veces amor bajo el sol de África. Cuando el recién llegado se decida a abandonar el confort e inicie su periplo por el país, empezará a intuir que, aunque la comparación sea una leyenda, Mauricio podría estar muy cercano al Edén si este concepto se abstrae a la idea de convivencia en armonía. En Mauricio conviven en Concordia el azul del mar y el verde de las montañas, las nubes grises y el celeste del cielo, el negro de las rocas con el blanco de la arena, las aguas de las lluvias con las del océano, los mil colores de las flores con las formas caprichosas del bosque, el olor de las especias con el de la caña de azúcar. Y sobre todo, y lo más difícil, conviven los hombres y mujeres basando su sociedad en el respeto. Un profundo respeto hacia las diversas etnias, culturas y creencias que en esta isla se han aposentado. Situado al este de Madagascar, a 900 kilómetros de sus costas y a unos 3.000 kilómetros de Suráfrica, sobre el paralelo 21, forma parte del archipiélago de las Islas Mascareñas. Su extensión no sobrepasa los 60 kilómetros de largo por los 30 de su punto más ancho. En esta escasa superficie, viven aproximadamente un millón y medio de personas que forman un sorprendente mosaico de razas procedentes de Europa, Asia y Madagascar, las cuales fueron llegando al hilo de los siglos y que hoy conviven con la riqueza personal y social que implica la coexistencia de 33 dialectos y 83 religiones. Son capaces de compartir la sensualidad de la sega con profundos actos religiosos. El colorido de los aris con el negro austero de Echador. Tienen la capacidad de cultivar la caña de azúcar y de acoger al extranjero. En los inicios del mundo, Mauricio se formó cuando la gran boca del volcán no había dejado de despedir fuego y lava. Tras turbulentas convulsiones, la isla fue desgajada del continente y fue creciendo hacia arriba, mientras las rocas al rojo vivo se fundían y las vibraciones de la tierra las levantaban por los aires hasta formar estas cordilleras montañosas de extraños perfiles. En la costa este de Mauricio, durante el trayecto en coche, se percibe la cadencia que une mar y tierra. A un lado de la carretera el mar, con su presencia más lúdica, festiva, aletre y deportiva. Al otro lado, el negro del basalto se une al verde, a la caña de azúcar y al colorido de las frutas y hortalizas. Un paisaje peculiar, en el que los cultivos se desbaratan por la presencia de montículos de piedra negra, que los campesinos amontonan para llegar con más facilidad a la hondonada de la tierra fértil. Un mundo interior, que marca el carácter más profundo de los isleños, en el que el viajero sospecha que es donde se encuentra la vida más auténtica, más ancestral de los habitantes de Mauricio. La caña de azúcar es el más importante cultivo y principal fuente de riqueza del país. Más de la mitad de su tierra cultivable está plantada de esta caña. La producción de azúcar y la transformación de sus derivados, como el ron o los fertilizantes, son las actividades que mayor ocupación ofrecen a los hombres y mujeres de Mauricio. Sobre todo a las mujeres, que como comprobaremos a lo largo del viaje, son las que realizan el trabajo más duro y menos remunerado. A pesar de todo, no pierden esa sonrisa que embellece sus rostros. Entre las cañas de azúcar discurre el gran río sudeste, el más largo del país. Este desemboca en una bella cascada, donde también está presente el negro de las rocas, que oscurece el fondo de las aguas, dándoles un aspecto algo ingrato, a pesar del cual no hay ningún reparo en bañarse. Una gran sorpresa nos espera cuando la embarcación gire el recodo que forma la montaña. El verde y negro de la cascada se convierte de repente en azul intenso, en color esmeralda, en aguas cristalinas, en las que los amantes del mar no podrán contenerse de sumergirse. Entre los manglares encuentran refugio los codiciados peces que el pescador, cargado de paciencia, espera a pique en el anzuelo. Mientras, compartiendo espacio, otro mundo convive, el del turismo y los veleros de recreo. Para unos, esta laguna es su hábitat natural y la pesca forma parte de su existencia. Para los visitantes, esa misma marisma representa un entorno exótico, el anhelo de traspasar la frontera de lo cotidiano. Y con este contraste espectacular en la retina, se llega a la isla de los ciervos. Es un lugar de descanso y ocio, donde disfrutar de largas playas y aguas diáfanas. Allí hay la vegetación linda con la blanca arena. En este paraje, una vez más, coexisten nativos y foráneos. Los primeros prefieren las sombras que ofrece el bosque. Es punto de encuentro los domingos por la tarde, cuando familias y amigos disfrutan de su día festivo jugando en el mar. Es el espacio idóneo para la práctica de deportes náuticos. Esta isla está situada en la más hermosa laguna del mundo. Maeburg, ciudad legendaria, es el punto de partida hacia el sudeste de la isla. Fue justamente en esta bahía, la de Grand Port, en la ciudad de Maeburg, donde desembarcaron por primera vez los holandeses a la isla en el siglo XVI. Fueron ellos quienes le pusieron el nombre de Mauricio, en honor del príncipe Mauricio de Nassau. Un monumento recuerda la llegada de aquellos extranjeros que dejaron allí la caña de azúcar y los ciervos, pero que acabaron con Dodó, el pájaro legendario que no pudo escapar a la codicia de aquellos visitantes. En la misma bahía de Maeburg, otro monumento recuerda la abolición de la esclavitud en 1835. Acontecimiento que cada año el pueblo de Mauricio conmemora con una gran fiesta en el lugar. Muy cerca de este escenario histórico, los pescadores parten antes del amanecer. En sus pequeñas embarcaciones, pasan la jornada en contienda con las profundidades marinas para conseguir arrebatarles algunos de sus escurridizos habitantes. Esos peces que con paciencia y tesón esperan atraer con un exquisito anzuelo hasta conseguir que piquen. y Hacia el mediodía llegan descargando el producto de su trabajo en el mar En muchos puntos del litoral de Mauricio se repite esta imagen cotidiana en la que los pescadores sacan de sus barcas pescado fresco y sabroso que venden en la misma playa y que forma parte de la gastronomía del lugar tan apreciada por los visitantes El cielo se viste de colores para darnos la bienvenida en este recorrido por la costa sudeste del país En el trayecto hacia la plantación de Ilán Ilán próximo destino se encuentra una fábrica de galletas que podría considerarse ya una pieza de etnología interesante de visitar Así lo explica su director Jer Jenek bisnieto del fundador de la fábrica Era el abuelo de su madre quien empezó a fabricar galletas en 1870 Desde entonces ha mantenido el proceso y la receta original La mandioca es un tubérculo Primero debe molerse convirtiendo la pulpa en harina que luego se mezcla con azúcar y otros ingredientes y sabores La producción es de unos 60 kilos de galletas por día y solo las fabrican para la isla no se exportan Internándose en el bosque pero sin perder de vista el mar se llega a la plantación de Ilán Ilán Los aficionados a la naturaleza encuentran en este bosque tropical un verdadero paraíso creado por numerosas especies eucaliptos, ébano orquídeas salvajes bergamotas canelos y palmeras Ilán Ilán es el nombre de una exótica flor que manos femeninas recolectan con delicadeza para no quebrar su frágil belleza Los especialistas la llaman la flor de las flores Su perfume lo transforman en esencia para que los foráneos puedan llevarse con ellos el recuerdo de ese olor que asociarán ya para siempre a Mauricio En este mismo entorno se encuentra la llamada Reserva de los Cazadores una reserva natural donde viven ciervos monos y jabalíes Esta plantación es una muestra del millón de tonalidades que resplandecen en Mauricio de los matices esmeralda hasta los delicados y verdes pálidos Pero como en casi todos los puntos de Mauricio no podemos olvidar que nos encontramos en una isla porque el mar siempre está presente Curepip es la principal ciudad residencial Situada en el corazón de la isla puede ser el punto de partida de otra inolvidable ruta llena de sorpresas y como no contrastes La visión más panorámica de Curepip y su entorno se alcanza desde el vertiginoso cráter de Truoserv lugar donde se hace visible el pasado volcánico de la isla Adentrándonos en la ciudad llaman la atención los bellos edificios coloniales que dicen son los más europeos del país No en vano durante mucho tiempo fue la población predilecta de la burguesía blanca que la modeló a su imagen y semejanza Uno de sus parques está dedicado a Pablo y Virginia protagonistas de una romántica y trágica historia de amor situada en Mauricio allá en el siglo XVIII cuando se llamaba Isla de Francia Su autor el escritor francés Bernardin de Saint-Pierre describe así su novela He intentado retratar una tierra y unos vegetales diferentes a los de Europa Yo he querido sentar a los enamorados a la orilla del mar al pie de los riscos a la sombra de los cocoteros de los plátanos y limoneros en flor He deseado reunir con la hermosura de los trópicos la belleza moral de una pequeña sociedad Esa belleza del paisaje ya descrita hace más de dos siglos y su vasta variedad es uno de los mayores atractivos de Mauricio Estamos en el parque nacional Black River Rivera Negra donde 150 variedades de árboles componen un bosque indígena celosamente protegido Los macacos encuentran en este paraíso su hábitat perfecto al igual que diversas especies de aves exóticas que anidan en sus árboles Para finalizar el recorrido por este corazón verde de la isla se debe andar hacia la cascada de Chamarel Las aguas caen en vertical por un escarpado y laberíntico bosque que servía de refugio a los esclavos que huían de su destino En esta zona de la isla es donde más se siente el paisaje de África aquí se encuentran las enigmáticas tierras de los siete colores como un capricho de pintor que extiende su paleta de tonalidades ocres y rojizas en un cuadro dominado por el verde Formas redondeadas por el viento componen montículos de sugerencias voluptuosas que se contraponen a la severidad de sus texturas Tras dejar esta fantasía acromática de la naturaleza en el camino hacia la costa sudoeste un inédito espectáculo un nuevo contraste sorprende al viajero Son otros colores los del blanco centelleante de la sal bajo los pies negros de unas mujeres cuyo rostro ocultan bajo un sombrero de paja que las protege del implacable sol Se las conoce por las mujeres de azul Su labor consiste en recoger la sal que cada día se acumula en el fondo de las balsas de piedra construidas para tal fin Empiezan a trabajar muy temprano antes de que el sol se eleve demasiado Es la única manera de resistir esos 20 kilos de sal que cargan en la cabeza unas decenas de veces antes de acabar la jornada T findありがとうございました ¿Pasa posta? ¿Pasa posta? ¿Pasa posta? ¿Pasa posta? ¿Pasa posta? ¿Pasa posta? no hay Una de ellas nos explica que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana, recogiendo la sal. Han de llenar 35 cestos. Si hay tiempo, pueden recoger 20 cestos más, que les pagan con 2.95 rupias extra por cada uno de ellos. Estos cestos de más los pueden hacer después de los 35 obligatorios, para terminar la jornada a las 10 y media o 12 como máximo. Abandonamos a esas mujeres con el sobrecogimiento que se siente al pensar en el esfuerzo humano que supone la creación de esa bella estampa. Salimos al mar por la montaña de Lemorne, exhibiéndose solitaria y majestuosa. La cruz del sur, una bella constelación de cuatro estrellas brillantes, fue la que, según leyendas autóctonas, Dios convirtió en hadas para recompensarlas de su servicio en el cielo. Pero cuando la isla empezó a poblarse, esas hadas se convirtieron en piedras negras, estas que ahora forman parte del Paritalao, que significa lago de las hadas. Este lago, situado en el corazón del bosque, al sur de la isla, recibe el nombre de Gran Basin. Es visitado no solo por su belleza natural, sino por ser punto de peregrinaje de los millares de mauricianos, seguidores de la diosa Shiva. Aquí los sentidos perciben a la vez el olor del incienso y de la vegetación, el sonido de las oraciones con el canto de los pájaros. Los hindúes hacen ofrendas en esta agua con la creencia de que llegan al sagrado río Ganges. A finales de febrero, el Gran Basin se convierte en el escenario de la celebración del Maja Shibaratri. 300.000 hindúes peregrinan a pie durante cuatro días para llevar sus ofrendas a la diosa Shiva. Las principales religiones del mundo han dejado su impronta en Mauricio. Muchas de ellas celebran sus pastos con mágicas y espectaculares representaciones en contacto con la naturaleza. Cristianos, hindúes, musulmanes y chinos mantienen bien vivas sus costumbres y religiones. Es por esta razón que templos hindúes, pagodas, iglesias y mezquitas aparecen a la vuelta de cualquier camino. Siguiendo el itinerario que conduce al sur del país, se encuentra la más importante plantación de té de Mauricio. La llamada Boacherie, donde se cultiva y también se manufactura. La recolección es la primera parte del laborioso proceso de convertir el té en infusión. Las mujeres son las encargadas de coger hoja por hoja, las más tiernas, las mejores. El té llegó a Mauricio en el siglo XVIII, en el equipaje de los franceses, aunque fueron los ingleses quienes se encargaron de la proliferación de las primeras plantaciones. A pesar de no ser la industria esencial del país, la elaboración del té ofrece trabajo a buena parte de gentes de la región. La recolección es la primera parte de gentes de la región. La recolección es la primera parte de gentes de la región. Las mansiones son las mansiones que construyeron y que pasaron a formar parte de la arquitectura y el paisaje de la isla. Quedan todavía algunas repartidas por la geografía mauriciana. Otra casa colonial es la llamada Eureka. Es un ejemplo de la estética que utilizaron los constructores en el siglo XVIII, uniendo madera y planchas metálicas y engarzándolas con ciertas técnicas marineras. Los amplios salones y los espacios abiertos simbolizan una cierta vida amable de sus primeros moradores. Sus materiales de construcción y el paso de los años hacen que estas mansiones requieran de una constante rehabilitación. La fórmula que han hallado sus propietarios es la de convertirlas en pequeños y acogedores restaurantes para turistas. Es una forma de sufragar gastos y dar a conocer la cocina criolla de Mauricio. Si las mansiones coloniales se conservan como museos, una práctica británica que está muy vigente y que forma parte del código de circulación de tráfico es la de conducir por la izquierda. Para trasladarse dentro de la isla hay varias opciones. Existe transporte público, aunque lo más cómodo para el visitante es desplazarse con los autocares que ponen al abasto las agencias de viajes, alquilar un coche o ir en taxi. Los taxistas suelen ser buenos anfitriones, aunque con su manera peculiar de conducir. Si quieren dar un pequeño susto al viajero, le cuentan que con los franceses conducían por la derecha, con los ingleses por la izquierda y ahora que son independientes, conducen por el centro. Camino del sur, los mapas indican la existencia de una cascada. Vale la pena acercarse. Es la llamada Cascada de Rochester. Es ancha y no muy alta, perfecta para lanzarse al agua y sentir el vértigo del vacío, pero sin hacer falta demasiado atrevimiento. Así se divierten los jóvenes del lugar. Ahora dirigimos nuestros pasos hacia el extremo más meridional del país. Vamos a contemplar el furor de las aguas. En este lugar de la costa, el viento y las olas toman al asalto los acantilados de Gris Gris. Es una violencia excepcional, debido a la ausencia de la recibe protector. Justo en este punto, es donde Mauricio tiene su talón de Aquiles. En Port Luis, la capital, iniciamos el camino hacia la costa oeste. Como una dama celosamente custodiada en una fortaleza, protegida por una cadena montañosa, Port Luis se extiende hacia el mar, en una amplia bahía convertida en puerto. Este es el único del país y uno de los más importantes en la ruta del Índico. Durante el día, las calles de Port Luis son bulliciosas, llenas de gente y de vida. Port Luis es una urbe que aglutina la gran mezcla de razas que a lo largo de la historia han formado el tejido humano de Mauricio. A principios de siglo, tras la abolición de la esclavitud, los ingleses hicieron llegar a Mauricio mano de obra barata procedente de la India, lo que explica la indianización de la isla. Chinos y africanos llegaron también en gran número. Hoy, dos tercios de la población está compuesta por indios. Menos de un tercio es de descendencia mixta, entre africanos y europeos. Son los llamados criollos. Entre sus habitantes se descubren todos los tonos y colores de la piel humana y, a menudo, mezclados en una misma familia. Lo que realmente emociona al pasear por las calles de Port Luis, al igual que en el resto del país, es cómo estas gentes han sabido liberarse de los prejuicios raciales y de los sectarismos religiosos para vivir en paz y en armonía. Lo que en otro lugar sería casi impensable, en Port Luis se vive con toda la naturalidad. Desde 1968, Mauricio es un país independiente, enmarcado en la organización de la Commonwealth. Port Luis tiene otra imagen más moderna, cosmopolita, abierta a los visitantes, que no quiere perder comba en los avances que realiza el mundo. Es el centro administrativo y de comercio del país. Este ambiente se siente al pasear por los alrededores de la Plaza de las Armas, donde se encuentran los edificios históricos de la ciudad. Allí están ubicadas las sedes de las principales instituciones y entidades financieras. Junto al puerto, la cara más moderna de Port Luis, un gran centro comercial y de recreo, aglutina tiendas, restaurantes, bares. Aquí se puede encontrar una muestra de la artesanía actual de Mauricio. Como los cuadros de esta pintora que intenta plasmar los colores de la isla. La cestería es muy típica y sus artesanos se encuentran tanto aquí como en las pequeñas poblaciones que lindan la carretera. Pero la artesanía por excelencia del país es la construcción de maquetas de barcos. Con madera de gran calidad se realizan estas joyas de la miniatura. El dueño de este taller explica que este barco es como uno de verdad. Tiene armadura por dentro y todas las tablas se colocan una por una. No solo se pegan, sino que también clavan para resistir los cambios de temperatura. Asegura que se puede llevar este barco a cualquier lugar del mundo con la seguridad de que no se separarán las maderas. Aunque pasear por las calles de la capital es una delicia que nadie debe perderse, a la hora de alojarse es mucho más confortable y agradable elegir los hoteles más modernos a la orilla del mar. En la costa oeste se encuentra situado el complejo hotelero y de descanso Sugar Beach. A pesar de su gran extensión y capacidad, la elegancia y sutileza de su arquitectura lo mimetiza con el paisaje de la isla. Es un oasis pensado para el descanso, el relax y el goce de momentos de tranquilidad y sosiego. Es un paréntesis dedicado a las actividades de ocio. Juegos, paseos, charlas... Un verdadero paraíso para los niños que juguetean en las aguas de la piscina o del mar. Un capricho para los sentidos. También existe la posibilidad de vivir la experiencia de la pesca deportiva, una práctica habitual en la isla. Pascal Henry, responsable de la pesca de alta mar, cuenta que los barcos son de tipo strikest y boana, que en Mauricio se puede pescar durante todo el año, pero la temporada para el marlin es de noviembre a finales de abril. Dice que se pescan muchos marlines negros y azules. También pescan atún, barracudas y bonito. Se celebra un campeonato de marlin entre el 4 y el 10 de diciembre todos los años. El marlin es el pez más poderoso de las aguas del trópico africano. Otras 12 especies gigantes habitan esta porción del índico, lo que lo convierten en verdadero paraíso para los amantes de la pesca. La pesca se inicia justo detrás de la barrera coralina, donde las aguas son más profundas y los desmesurados peces encuentran allí su hábitat perfecto. Preparar el anzuelo, lanzar la caña y esperar. La expectación es uno de los atractivos de este deporte, en el que se invierte mucho más tiempo divagando que realizando la propia acción de capturar la presa. Si se toma deportivamente, la pesca puede ser una excusa para pasar unas horas disfrutando del sol, el cielo y el mar de la isla. Aunque después el resultado resulte un poco frustrante. Sobre todo si se compara con el peso y tamaño de otros que han tenido mucha más fortuna en la captura del marlin, que puede alcanzar los 180 kilos. Como estos, que se exponen como verdaderos trofeos a la llegada a Puerto en Grand Bay, uno de los centros turísticos por excelencia. Para los turistas aficionados a esta práctica, la pesca es una diversión más que ofrece la isla. Pero para sus habitantes, el pescado forma parte esencial de su dieta. En las pescaderías como esta de la ciudad de Quatreborn, se venden las especies más habituales que los mauricianos adquieren para su alimentación. Si en este establecimiento el visitante tiene ocasión de acercarse a la vida cotidiana de los isleños, el mercado de Quatreborn es como un estallido de vitalidad. Aquí se contempla de la manera más natural esa mezcla de razas, de culturas, de vestidos, de colorido, de formas de expresarse. En fin, esa armonía y riqueza que se va reiterando en todas las formas y colores de Mauricio. A medio camino entre el zoco árabe y el mercado de abastos parisino, sus puestos rebosan colorido y vitalidad. Verduras y hortalizas autóctonas, muchas de ellas desconocidas para los europeos. Frutas sabrosas, legumbres, utensilios de cocina, ropa. Sin olvidar, el mercado de hierbas, que según dicen, lo curan todo. ¡Gracias! 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 En Cuatrevón, esta ciudad del interior, muy cercana a Port Louis, se halla uno de los templos católicos más importantes de la isla. La religión oficial de los cristianos es la anglicana, aunque la mayor parte son católicos. Esta misma unión multiracial que acabamos de dejar en el mercado se observa en la iglesia de esta o de cualquier otra población de Mauricio. ¡Gracias! 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 Artistas y escritores han encontrado semejanza entre la silueta de la isla y la del que fue uno de sus más pintorescos habitantes, Dodo, un extraño pájaro de gran cuerpo para tan cortas alas, lo que le impidió volar. Este fue uno de los motivos por los que en el siglo pasado fue extinguido. Pero actualmente, la fauna de la isla cuenta con gran número de especies, sobre todo aves, muchas de ellas exóticas. Algunas están muy protegidas por el peligro que corren de desaparición. Esta variedad de animales y sobre todo de flora se puede admirar en el jardín botánico de Pamplemousse, situado en la parte norte de la isla. En él se encuentra ordenada la naturaleza de Mauricio. Entre sus curiosidades, se hallan plantas importadas tan bellas como la flor de lotus. Los nenúfares gigantes también son una rareza digna de contemplar. Fue creado al comienzo de la colonización francesa y es de gran interés biológico por la diversidad de sus especies. Es un paraje para reencontrarse con la calma, para disfrutar de esa quietud en familia. Su sosiego y placidez contrasta con el alboroto y la agitación que produce el inicio de un viaje en barco. Se trata de la Goleta Isla Mauricio. Una embarcación construida en España a finales del siglo pasado que hoy cumple una función bien distinta, la de llevar a los turistas que lo deseen a realizar un paseo marítimo en el que tienen ocasión de navegar a vela tal como lo hacían los antiguos corsarios. Uno de los marineros de la tripulación explica que se trata de un barco histórico, tiene 147 metros y se construyó en España, en Mallorca, con 19 toneladas de pino español. Durante tres generaciones perteneció a la misma familia. Antes era un barco de mercancías que transportaba frutas y verduras por el mar Mediterráneo entre el norte de África, Italia y España. El recorrido es de unas pocas millas hasta llegar a la bahía de las tortugas, pero las actividades durante el viaje son varias. ¡Gracias! 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 Al llegar a una zona de arrecifes, los circunstanciales marineros tienen la ocasión de lanzarse al agua y descubrir la belleza que se esconde bajo las aguas turquesas. La variedad de formas y colores de los escurridizos peces crean un mundo mágico casi infantil en el que la gravedad y la densidad juegan a favor de la diversión. Es muy agradable la sensación de moverse sin obstáculos, entre corales y arrecifes, de formas sensuales y maravillosas. Mientras unos juegan con los peces, otros prefieren quedarse a bordo del Isla Mauricio, escuchando las animadas canciones a cargo de la tripulación, que durante todo el viaje se desvive por complacer y divertir a sus huéspedes. De regreso, el vaivén de las olas es como una mecedora. Invita a cerrar los ojos y sentir como algo íntimo todas las sensaciones que la jornada ha deparado. Es el momento de confirmar si aquel probable paraíso es ahora una experiencia personal que nos devuelve la confianza en el ser humano. Ahora sabemos que existe un pequeño lugar en el mundo en el que la convivencia basada en el respeto y la tolerancia es una realidad. Atardece en el índico y el ritmo, el de la sega, esa música que se canta, se baila y se siente traen a la memoria unos versos que Baudelaire escribió atraído por la belleza, la amabilidad y la concordia de las gentes de Mauricio. Versos dedicados a una mujer criolla. En un país de sol, de aromas, de caricias bajo los flamboyanes verdes y purpurados y palmeras que ponen en los ojos delicias conocí a una criolla de encantos ignorados la tez pálida, fresca, trigueña, encantadora gracioso y noble el cuello en todas sus maneras pasaba alta y esbelta como una cazadora la sonrisa frutal, moradas las ojeras si alguna vez, señora, vais al país glorioso orilla el verde luar con el sena brumoso bella, digna de hornar las antiguas mansiones haríais germinar en rincones discretos los más apasionados y rendidos o netos convirtiendo en esclavos todos los corazones el árbol y velamos amar y haré Gracias por ver el video.